... Miren, con la llegada de las bajas temperaturas... ...aumentan las infecciones respiratorias... ...especialmente la población infantil... ...me cuentan que suponen el 80% de las consultas pediátricas... ...y los procesos víricos suelen afectar... ...a la mitad de los niños de guardería... ...son muy comunes, por ejemplo, la rinitis y la tos... ...que afectan al niño indirectamente, afectan a toda la familia... ...afectan a los papás, afectan a los abuelitos... ...afectan absolutamente a todos... ...y eso lo ve en su práctica médica... ...pues no sé si cada día, al menos yo creo que sí... ...que en esta época del año será cada día... ...el doctor Aldiabueno, don Carlos Aldiabueno... ...médico de atención primaria, experto además... ...en medicina natural... ...dctor Aldiabueno, gracias por acompañaros, bienvenido... Bien hallado, estoy muy bien aquí con vosotros... Igualmente, don Carlos, igualmente... ...y dígame, ¿por qué son tan habituales estas infecciones... ...en los niños que van a colegios y guarderías? Que parece que es decir, pisa la guardería... Sí. ...y ahí está pillado. Como decimos, los virus ya los están esperando, ¿no? Sí, ¿no? Lo que ocurre es que, en primer lugar, el invierno... ...el cambio de frío... ...el frío, hemos visto y ya hablaremos si acaso que... ...aumenta la capacidad de los... ...de entrada de los virus y bacterias respiratorios... ...por un lado, y por otro, pues... ...todos los sitios cerrados, que no haya ventilación... ...que haya un contacto directo, como hay en las guarderías... ...entre los niños, las gotitas de saliva de una a otra... ...que se conocen como las gotitas de fluje... ...y el contacto a través de manos, boca, etcétera... ...pues facilita que haya un contagio rápido. En épocas de mucho frío, hasta un 30 y hasta un 40% de los niños... ...no pueden ir a la guardería porque precisamente están en el pediatra. Es tan de baja, como una mamá que tiene a su hijo que va a cumplir un añito... ...lo volvemos a tener de baja. Es normal en estas épocas del año y a esas edades. ¿Cuáles son los procesos agudos respiratorios que más abundan... ...dóctor al diablo y qué complejidad ocasionan? El proceso agudo, lo normal es lo que conocemos como el resfriado, una sofaringitis. El problema es que con los niños su capacidad reactiva inmunológica... ...o está exagerada o está algo inhibida. Y entonces lo que ocurre es que se atraviesan las fronteras... ...y tenemos pues rinosinusitis, otitis y sobre todo cuando... ...amigdalitis y luego cuando baja abajo las bronquitis. Este año hemos visto que es bastante frecuente las otitis y las bronquitis, por ejemplo... ...y menos o en menos estado las sinusitis, pero sí las rinitis. ¿Qué son las rinitis? Ahora que lo has comentado, don Carlos. Pues la rinitis es un proceso inflamatorio de la mucosa respiratoria que está en la nariz. Entonces, la rinitis diríamos que es muchas veces el primer paso de entrada de un proceso viral o gripal. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la mucosa se intenta proteger para que no entre. Lo primero que hace es una congestión. No entra, cierra las puertas, nariz tapada. Luego intenta eliminarlo y empieza la mucosidad. Los estornudos y la mucosidad para sacarlo. Y finalmente tienen que acudir las células inmunológicas... ...y es por eso que cuando lucha el virus o la bacteria con la célula inmunológica... ...produce el moco más espeso para intentar eliminarlo. El sistema inmunológico que trata de defender, pero que está, si hablamos de niños, está en proceso... En proceso de maduración. De maduración y de construcción, ¿verdad? La tos, la tos tan persistente, tan molesta, pero... Sí. Y a la vez que dice pobre niño, pobre niña, está tosiendo. ¿Por qué se provoca esa tos? El problema es lo mismo. La tos es un mecanismo reflejo que intenta eliminar... ...de defensa, intenta eliminar aquel virus o aquella bacteria que está intentando entrar al árbol respiratorio. Pero, claro, la tos tiene que ser una tos menos frecuente, productiva a veces, o una tos efectiva. El problema es cuando hay esa tos persistente que llega un momento que cansa al niño, ¿no? Entonces sí que hay que tratarlo, pero hay que tratar esa tos de forma especial. Es decir, no eliminarla del todo, pero sí eliminar esa tos, y a veces esa tos quintosa y nocturna, y que el niño no para y que se cansa. Eso sí que hay que intentar combatirlo. Muchas veces, si los pediatras ya lo hacen así, y los médicos de cabecera también, damos antitusivos por la noche, pero durante el día que vaya tosiendo un poco para eliminar. Pero por la noche es importante que descansen, y sobre todo si es productiva. Antiguamente, todos creíamos que si papá llegaba a casa resfriado, iba a contagiar a los niños. O el abuelito estaba resfriado, o la abuelita iba a contagiar a los niños. Que si era el niño el que estaba con moquitos, pues no nos iba a pasar absolutamente nada. Nuestra madre estaba con nosotros y nunca enfermaba. Pero ahora se ha visto que el niño también nos puede contagiar. Sí, algunos lo conocen como infección en círculo. Empiezan los niños y pasan los padres. Exacto. Bueno, es más, hay cosas increíbles que hace años no pasarían. Ahora, los abuelos que nunca les ha gustado vacunarse de la gripe, ahora se vacunan de la gripe porque tienen que cuidar a los niños y seguro que les van a pasar la gripe. Es curioso, pero es así. Es una manera de que los abuelos también hagan su propia prevención. Exacto, exacto. ¿De qué forma se pueden prevenir eficazmente todos estos temas que estamos comentando a la audiencia, doctora Dia Bueno? Hombre, siempre lo importante es que el niño esté bien, sano, bien cuidado, con una alimentación adecuada, con la fruta. Sabes que lleva la fruta, importantes vitaminas, vitamina C, una dieta equilibrada. Que esté aireado, que no aquellos niños que vemos que no llega el frío y ya están tapados. El frío de los padres lo pagan los niños que van sudorosos. Evitar sobre todo las corrientes de aire y el frío húmedo y el frío seco. Los dos ataques de aire son lo que perjudica. Porque se sabe, porque todo el mundo pregunta, ¿y por qué en invierno hay tantos resfriados? Y es porque el frío, la humedad y el frío, paran el movimiento de la mucosa respiratoria y permite la entrada de los virus y bacterias. Y es por eso que lo que tenemos que hacer es que no hayan corrientes de aire y que esté bien ventilada la habitación para evitar que queden ahí los gérmenes y una dieta adecuada. Esas serían las medidas. Y además hay otras cosas que podemos hacer a base de derivados alimentarios o alimenticios, vitaminas, etc. Ahí quería yo incidir, doctor Aldiabueno. ¿Existen complementos nutricionales que ayuden a potenciar ese correcto funcionamiento de las defensas naturales de ese sistema inmunitario y a prevenir todos estos cuadros tan molestos? Sí, desde hace tiempo se ha ido buscando a nivel de investigación alguna serie de derivados que sean alimenticios o restos o partes de alimentos que estimulen la inmunidad. Y entonces hay algún producto que además, hay un producto que ha empezado ya a trabajarse en España, pero que en Europa se conoce hace 20 años, sobre todo durante los 10 últimos años han habido estudios, que es un betaglucano que se llama el inmunoglucan P4H, que es una sustancia que no tiene efecto secundario y es un gran inmunostimulante e inmunomodulador. Inmunoglucan P4H. ¿Hay estudios científicos que confirmen esa eficacia, doctor Aldiabueno? Pues sí, se ha hecho un estudio en Europa con más de 200 niños y se le ha dado el inmunoglucan P4H y se le ha dado durante dos o tres meses y se ha visto que aquellos niños que presentaban, sobre todo es importante, niños que presentaban procesos otorrinolingológicos repetitivos o recidivantes, ha disminuido de una forma impresionante en más de un 50% todos estos procesos. Esos niños que acaban en itis todos, empiezan con la otitis y luego se ha reducido en más de un 50%. ¿Y cómo se presenta este complemento que es de fuente natural que ha mencionado hoy, monoglucan P4H? Pues se presenta bajo dos formas, en una solución a modo de jarabe y en unas cápsulas. La solución evidentemente es para los niños a partir de los dos años, aunque se está intentando dar ya desde un inicio más pronto, desde el inicio de la guardería diríamos, pero se trabaja más a partir de los dos años y se hace entonces a nivel como de jarabe y las pastillas ya es cuando son niños adultos y gente mayor. ¿Y cuándo hay que darlo y con qué pauta hay que darlo? Sí, la pauta además es sencilla porque es un mililitro por cada cinco kilos, es decir, si un niño pesa diez kilos son dos mililitros, pero si a partir de cinco coma algo, o sea, ocho kilos, le vamos a dar dos mililitros una vez al día, tiene que ser con el estómago vacío para que penetre mejor y será, por ejemplo, por la mañana lo primero que haga o por la noche antes de acostarse. En cápsulas, que ya son niños mayores, adultos, pues damos de dos a tres cápsulas. Habitualmente serían dos cápsulas juntas igual en ayunas. Y ya es una persona más adulta, con un peso más aumentado, a partir de setenta, ochenta kilos, pues daríamos tres cápsulas. ¿Y esos niños que tienen el problema en el oído? Porque todos a veces cogeamos en algo, ¿no? Sí, hay niños que tienen otitis. Hay niños que tienen otitis repetitivas y esa otitis repetitiva, pues causa ansiedad. ¿Por qué? Causa ansiedad porque hay mucho moco. Es uno de los dolores más fuertes que hay porque cuando se hincha por el moco, el nervio se aprieta en contra de un hueso y duele, ¿no? Y aparte también es preocupante porque es en mocosas de controlar, sobre todo por pediatra y otorrino, para evitar que luego hayan complicaciones de hipoacusias, sorderas, etc. Para eso, eso es uno de los, dentro de este estudio de los 200 niños, hemos visto que una de las patologías que responde mejor son las otitis. Entonces, con los beta-glucanos funciona muy, muy bien. Los beta-glucanos son un sistema inmunitario para que funcione bien. Pues, doctor Aldea, bueno, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Pídese mucho. Igualmente, que vaya todo muy bien. Un sistema inmunitario funcionando bien. Tiene que funcionar porque vemos muchos niños. Tiene que funcionar. Gracias, doctor Aldea. Muy bien. Hasta pronto. Inmunoglucan P4H. Gracias, doctor Aldea.